De regreso a lamusica.com y quedamos pendientes con más información de Adamari López. Alan Yacot quería comentar algo. No, yo era nada más para cerrar. Lo que pasa es que Adamari López es una mujer fuerte y ella misma lo ha dicho. Si yo pudo vencer el cáncer, esto también puedo salir yo adelante. Yo apoyo a Adamari López, una mujer fuerte, de verdad que sí. No, claro. Me alegra mucho. Y qué casualidad, miren, cuando se viene y se da a conocer un divorcio de alguno de los famosos, siempre viene igual que lamentablemente con las muertes. Trae cola, ¿no? Con las muertes también pasa algo muy similar, están de acuerdo. El hecho es de que Adamari López y Luis Fonse se separan. Pero también hay fuertes rumores y la prensa hoy en Buenos Aires, en Argentina, reporta que hay una crisis matrimonial también muy fuerte entre Gael García y la crisis argentina. Dolores Fonse. ¿Tú crees que eso sea verdad? Me cuesta trabajo creerlo, pero es la nota que encabeza todos los diarios en Argentina en este momento. Pero ¿por qué te cuesta trabajo creerlo? Si es un problema muy normal en todas las parejas. ¿Por qué? O sea, tener dificultad y en un momento separarse. Es normal, pero siempre ya sabes cuánto no han dicho también, que vamos a hablar de él más adelante, de Diego Luna y Camila Sobi. Y sigue ahí, cuánto han dicho de Lucero y cuánto han hablado de Mijares. Uy, de Mijares no, eso ya tiene años, años. No pasa nada. Eso es como una vez por... A eso es a lo que me refiero. Ah, bueno, bueno, desde ese punto de vista, bueno. Los rumores han llegado a ser tan grandes que han dicho también que podrían estar en medio de una pelea por custodia de su hijo Lázaro, imagínate. Bueno, ese es lo más, imagínate, lo más peligroso y lo más importante también que hay que rescatar de todo esto, porque por el bien del niño sobre todo. Ya porque cuando ya hay niños de por medio, si se van a separar los padres, bueno, está bien, pero que lleguen a un buen arreglo sobre todo por el niño. Pero nunca se llega a un buen arreglo ni... Bueno, lo tienen que hacer por ley o por amistad o por lo que hubo. En Santa Claus o en los Reyes Magos, nunca se da así, por más en buenos términos que quieran decir que te dejan las cosas, siempre hay situaciones complicadas. Por eso, ¿sabes qué digo yo? Cuando quieras conocer a tu pareja, divórciate de ella. Siempre sabes muy bien con quién te casas, pero no sabes con quién te divorcias. Pero inmediatamente, cuando te sale la palabra divorcio, ahí conoces realmente a la persona con la que estuviste por tanto tiempo al lado. ¡Ay, Dios! ¿Qué les parece? Miren, y aquí vamos a ligar esta noticia de Gael con... porque se trata de su mejor amigo, son socios... Y compañero de trabajo y todo. Exactamente. Y es que también en el caso de Diego Luna, ahora, él está muy amable, muy tranquilo ahora con la prensa, después de que le aplicaron, ¿se acuerdan ustedes? De la ley del hielo y que nadie hablaba de él, entonces estaba desesperado. Sí, se ha portado muy amable, muy decente ahora con todos los medios y ya hasta preguntan absolutamente, le pueden preguntar ya cosas de su vida privada, donde antes se ponía como fiera y ahora ya responden tranquilamente. ¿Y qué es lo que ahora ha pasado? Yo quiero hablar de esto. Dale, dale. La noticia a mí me impactó y estábamos hablando de esto. ¿Por qué? Porque fíjate que le preguntaron a Diego Luna que si se atrevería a hacerse una vasectomía. A ver, vamos a escuchar qué es lo que dice y enseguida lo comento. Ya ha respondido eso también. Sí. Ah, ya lo tienes. Ya, aquí está. Vamos a verlo. No sé, no, no pienso, no pienso en eso. ¿Y si me atrevería a hacerme la vasectomía? Sí. ¿Cómo lo digo? Pues probablemente algún día, pero según yo me quedan bonitos todavía. ¿Qué rara pregunta? Bueno, yo no entiendo por qué él dice que es rara la pregunta. Pues una pregunta... De quien era bonito tiene razón. Yo creo que se refiere a que precisamente apenas tiene un hijo. Yo creo que dicen, bueno, espérame un poco porque todavía a lo mejor tengo pensado tener más. ¿Y cómo me voy a hacer la vasectomía? Bueno, sí, eso sí puede tener uno o dos más y si todo va bien y si su esposo, obviamente, los dos quieren. Y seguir el ejemplo de un Alejandro Fernández, que él ya después de... ¿Cuántos llevan? Como cinco chamacos, ¿no? Como cinco. No, tiene seis. Imagínate, seis. Ese sí ya dijo vale más. Y qué bueno, sobre todo, fíjate, yo apoyo todo eso porque ayuda muchísimo a tu pareja, a la mujer, que deja de tomar pastillas, que deja, imagínate, todo el efecto secundario que tienen las pastillas anticonceptivas y todo lo que esto ocasiona causa muchos estragos en las mujeres, obviamente. Yo estoy muy intrigado con el comentario que Alejandro Orá quería hacer de este tema y que... Cuando yo escuché esta entrevista, y esta pregunta se la hice a ustedes dos fuera del aire, mucha gente no sabe la realidad de una vasectomía. Siendo yo mujer, lo oigo a cada rato y sé que es algo muy positivo para nosotras. Sin embargo, hay muchos hombres que no saben que hay muchos mitos de la vasectomía, por ejemplo, que pueden sufrir de impotencia. Esto lo he oído muchas veces. Y la realidad que ustedes me comentaron que hay más positivo que negativo si es que hay algo negativo. Yo no le sé de nada negativo hasta este momento. Y la realidad que en la voz de Diego Luna, yo creo que él ni siquiera sabe que es la vasectomía bien, ¿no? Y que puede ser algo muy positivo para él. Y tú mismo comentaste. Es que hay temor de eso, de que puedas perder mil cosas a la hora de tener... Sí, la vasectomía ya es hasta reversible en un momento dado. O sea, si quieres volver a tener hijos, te vuelven a conectar ahí el conducto y ya otra vez. Pero Alejandra estaba tan preocupada porque hasta le preguntó, fíjense ustedes, ¿lo puedo decir? Hasta un famoso le preguntó sobre eso y se espantó. Dilo, dilo, sí lo puedes decir. ¿Por qué se espantó? No, porque fíjate que hay varios artistas ya en... Fíjate que Benjamin Bratt es uno de los artistas americanos también. Que le hice una entrevista pero no le pregunté por pena. Te diré la verdad. Gianmarco es otro artista peruano que ha hablado abiertamente de que se ha hecho la vasectomía. No tiene problema alguno de comentarlo, pero no dice mucho sobre qué sintió y por qué lo hizo. Simplemente dice, me hice la vasectomía, tengo tres hijos y punto. No quiero hablar del tema. No sientes nada. Te la haces ahí mismo en el consultorio y te vas caminando a tu casa. Guardas unos días de reposo nada más y absolutamente ya puedes continuar tu vida normal y sexual luego. Pero fíjate que siempre veo dos cosas. Que el hombre que se hace la vasectomía, ah, o es un gran esposo o es que le encanta por ahí andar de gallito feliz. O uno nunca queda bien con eso, Alejandro. No, yo creo que es por sentido de responsabilidad. Sí, claro. Yo creo que sí, definitivamente. Y por cuidar y si quieres y amas a tu pareja, a tu mujer. Sí, porque ojo lo que dicen, los que andan de fica flor como mencionaste y eso, igual se tienen que proteger. Porque una cosa es no traer hijos al mundo y otra cosa es llevar una vida promiscua. Exacto. Una enfermedad de nivel cerebral. Exacto. No, precisamente por eso. ¿Y qué les parece la noticia de Valentina de Albornoz, la cosmetóloga que, responsable de alguna manera de haberle provocado esta infección que casi le cuesta la vida a Alejandra Guzmán? Ya ayer lo anunciábamos exactamente en el día exacto que se iba a dar a conocer qué es lo que iba a pasar con ella legalmente. Y ya se sabe, 10 días más encerrada ahí en el reclusorio como que no quiere ver la luz o a ver qué es lo que va a pasar con todo esto. Porque en estos 10 días van a ser fundamentales en su defensa y también quien la está acusando, obviamente, Alejandra Guzmán, que ya puso esa demanda contra ella. ¿Se irá a quedar en la cárcel definitivamente? ¿Cuánto tiempo irá a durar ahí? Porque ella creía que ya se iba a llegar. Mira, ya estoy sumamente contenta que se haga justicia con este caso y que ya Alejandra Guzmán está hablando públicamente de lo negativo que es hacerte una cosa así, obviamente, que lo que ella hizo no debe hacerlo nadie. Si tú tienes el deseo de cambiarte, físicamente no vayas con una cosmetóloga, pregunta, averigua en internet. Y esto fue lo que le pasó a Alejandra Guzmán. Pasa todos los días con quien sea y no con una mujer como ella, pasa con todo el mundo. Y muchas mujeres, al igual que ella, haciendo estas barbarosidades, no llegan a estar en la cárcel. Bueno, vamos, regresamos con la demanda de Cindy Crawford y a Mitzi también. Tenemos más aquí en la música al regresar.